Bailarinas del famoso disco nuevo Y ahora quedo solo Pero sacala a bailar chicas Y ahora quedo solo Ahora Y ese tema que viene a continuación Para aquellos caballeros que se han quedado solos Solos por fallarle al amor de su vida Te fuiste Y ahora quedo solo Solo sin tu amor Escúchalo Kim Kim Kimberley, la cundiambera, TV Kim Kim Kimberley, la cundiambera, TV Escúchalo Disco exclusivo Junio Club El grupo que gana Para la mafia X de Ahí Y este es el estilo de un sabor Baila algo solo Para malditos forever y a mi pocha muy no consentido Serpis Para Chalo, para Eterne Toda la banda que es de corazón Puro famoso a la verdad El más poderoso Escúchalo Hola Hola colegio Y que mi hermanos Malditos carlinos 3 Desde mayo, toda la familia famosa Hoy, 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 hoy Así, 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 así Vamos a bailar hoy Escúchalo Niñas de cristal para Cari, Mari, Rapa Araceli y su pequeño Gael Tata Escalita la bella para mi niña Cheli, famoso Escúchalo Niñas de la última recobrar Esa noche puro famoso Toda la banda de la calle 8 Mantén con estarse contigo Para el summer y el pequeño Emiliano Hoy, 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 hoy Fueron verdad Chau, hoy, famoso Para la I.T. 28 Las dos o dos Aquí, 701 707 Para Dati Danis Me quedado solo Me robaste de tu amor Escucha disco nuevo Me quedado solo Me quedado solo Me robaste de tu amor Porque te fuiste con mi mejor amigo Fox omelan La mano arriba La mano arriba ¿Qué, qué, 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 qué sabor cumbia? ¿Pero qué sabor cumbia? Kim Kim Berlín, la cumbia en Veras TV Kim 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 Berlín, la cumbia en Veras TV ¡Escúchale! ¡Pumpe para bailar! A ver, Tiruli, cáchala. Cáchala. Como le cachas a los del famoso. Ahí te va, Tiruli. Ahí te va, Tiruli. ¡Una, dos! ¡Sálvame! ¡Más que la mafia hay que ser! ¡Ahí! ¡Vaya famosa! ¡Saludo para el Junior! ¡Alla nos vemos en Pensimania, mi Junior! ¡Nos aviso de Santa Bárbara de Moloya! ¡Otra perra vida famosa! ¡El más peroso! ¡Dice! ¡Dios conmigo y yo conmigo es por delante! ¡Yo detrás de él! ¡Para Edgar! ¡Gerry, Joaquín, Cristian! ¡El pequeño Johnny! ¡Sinco conmigo es por famoso! ¡Ajá, me acudaste de tu amor! ¡Te mostré mi cariño! ¡El más peroso! ¿Cómo se llama? ¡Soy lo que hicimos! ¡Me bloqueaste de tu amor! ¡Escúchalo! ¡Ando, Bosco y Mancha, Bacos 312! ¡Vamos a la perra vida contigo! ¡Escúchalo el sabor! ¡Me bloqueaste de tu amor! ¡Suéltale! ¡Para mi hermosa Jessy! ¡Tema para mi hermosa! ¡Ayelen! ¡Marichuy! ¡Siempre famoso! ¡Suéltalo! ¡La mano arriba! ¡A quién le hace falta la gorra! ¡La mano arriba! Sabroso Sabroso Escuché El más poderoso Este tema para la banda famosa Ya llegó ferretería La Guadalupana Allá nos vemos en diciembre Para mis famosos competes Rosalita Astro Yaco Para Zamorcito Javi y El Petito Javi Chino y Zamor Dusty Monseyel y Zamor Lucy Wicho Conta Para Frecha y Alejandrita Para Pequillo, Mancito y El Cachorro Llegó mi niño Fresita Ser más famosos Sí, madre Oye, famoso sonido a Javier Conta Para su esposa Lupita La Copi del Sabor Para la Vez de Calaón Para Nadia, la Bomanía Para Max, Max, Papita, Miss Natali El famoso payaso y sabor aquí Vamos, Junior Se ve famoso Así que me lastima El más poderoso Y mañana sonido a Javier Conta Y mañana sonidos en ese canadiense Si eres de campaña de la Pada Pisa a los Reyes Y muchos te amo No fueron verdad Ya nuestras semifes Para mí necesitas martines Para mi becesito martines ¡Venme, Chula, Oro! ¡Venme, Chula, Oro! ¡Venme! Junto a mí Escúchame El Oparcito Y la Perretería Guadalupana Ahí Para los más amarillos Les amaron el Javis ¡Venme, Chula! ¡Venme, Chula, Oro! ¡Venme, Chula, Oro! ¡Venme, Chula, Oro! ¡Venme, Chula, Oro! El más poderoso La última gorra de esa canción Así, así Cumbia Escúchalo, famosos Oye, famoso, llegaron los malditos forever Para Johnny Poncho Negro Con sentido a ser mi cholo Para Terry Ricky Dari La banda que es el corazón Con el famoso Escúchalo Aquí en la gorra Aquí, aquí, aquí ¡Venme, Chula, Oro! ¡Venme, Chula, Oro! Para los youtubers ¡Venme, Chula, Oro! De parte de tirulí ¡Venme, Chula, Oro! ¡Ya se va! ¡Que te largas! ¡Se va la cumbia! ¡Venme, Chula, Oro! ¡Venme, Chula, Oro! Mira qué bonito un saludo Carlitos 3 de mayo Llegó el tortugas Con el coco Greñas Santa Chicharri ¡Venme, Chula, Oro! Leila Bani ¡Se pego contigo! ¡Venme, Chula, Oro! Ahí ¡Venme, Chula, Oro! ¡Venme, Chula, Oro! ¡Venme, Chula, Oro! Para saludar A los chamacos con la barrio 13 El bandera y su pequeña banderita Chetos Homie Miguel Cabra ¡Venme, Chula, Oro! ¡Venme, Chula, Oro! ¡Venme, Chula, Oro!